Si te gusta la costura y quieres emprender con esta hermosa manualidad, quédate al final del video porque tengo ideas muy originales. Comencemos con este hermoso traje de baño donde tiene unos voladitos en un costado y también un vie en todo el orillo. Se ve genial y espectacular. El siguiente es un body con estampado de piña que como le he mencionado en otros videos, estos tipos de estampados de fruta hoy día están imponiendo la moda. Le agregamos una pincha que le hace juego y hace que se vea la nena súper coqueta. Los enterizo también una genial idea para practicar nuestra hermosa costura. Acá tenemos varias tonalidades, colores y tamaño para que tú también tengas esa variedad y tus clientes se sientan mucho más atraídos. Miren estos bodies y miren la gran cantidad de estampado que hoy día llama tanto la atención. Con esos voladitos en la manga sisa para que la nena se vea coqueta y muy llamativo. Acá tenemos un body donde le agregamos manga larga y también en la manga sisa le agregamos voladitos. Así que es un tip que ustedes pueden usar. Recuerda que el body debe utilizar una tila stretch que sea de algodón para que la nena se sienta cómoda y ya verás los resultados tan hermosos. Acá tenemos un body muy sencillo donde la parte de la espalda, el escote, le podemos colocar unas tiritas como la vemos allí, lo cual quedará espectacular. Miren cómo nosotros podemos remodelar el body. Ya hay muchas personas que les encanta un body y queda totalmente intacto pero al nene ya no le queda. Ahora, convirtámoslo este body en un suéter. Miren lo fácil que es y muy fácil de nosotros remodelar o rediseñar nuestros atuendos. Acá tenemos este body súper coqueto. Miren cómo nosotros le podemos agregar una minifalda, parte de la espalda descubierta porque los tirantes vamos a agarrarlo en la parte de atrás del cuello junto con su vincha. Recuerde que los accesorios y los detalles son muy importantes para que este acuendo sea mucho más atractivo. Acá tenemos una panty o la parte de abajo del body que puede convertirse en estilo panty y así que aprovecha todo tipo de recorte, todo tipo de detalles que tú lo puedas tener. Aquí vemos la costura en la parte de arriba visible para que ustedes la puedan ver con su elástico. Este body me encantó. Es una creatividad única y me encantaría que ustedes la pusieran en práctica. Miren cómo le colocamos los cisnes a un costado y le colocamos esos voladitos en la cadera que es parte de las plumas de los cisnes. Se ve genial y sobre todo los accesorios se ve espectacular. Recuerda los entrevistos que vimos anteriormente. Aquí lo vemos con mucho más detalles como le agregamos esos ruches en la parte del cuello y en el torso. Los unicornios son uno de los estampados más llamativos y que enamora tantas pequeñas. Aquí tenemos una panty abombada de color lila que combina perfectamente con el estampado de unicornio. Un traje de baño o un body con este estampado de escamas también se ve súper lindo. Este multicolor que lo podemos combinar con cualquier tipo de accesorio. Hay muchas personas que tienen suéteres que no utilizan, no los botes. Si ambas las costuras puedes rediseñar y es una perfecta idea para practicar nuestra costura. Miren cómo rediseñamos este tipo de suéter. Recortamos la parte de la pechera y le colocamos una pechera mucho más chiquitica con una tela de rayas de color amarilla, lo cual se ve súper coqueta. Miren este hermoso enterizo de color gris con lunares blancos. Se ve espectacular. Y en el torso le agregamos una tira para poderlo ajustar y la figura de la pequeña se vea sensacional. Es uno de los diseños que te aseguro que te traerá muchísimo éxito. Seguramente preguntarás, sí, pero yo no sé hacer cada uno de los detalles y me encantaría tener tutoriales. En nuestro canal también encontrarás tutoriales. Aquí debajo encuentras un botón de unirte donde te llevará la ayuda que necesitas. Tutoriales, patrones y todo lo que necesitas. También tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos tutoriales semanalmente. Así que hazte miembro desde ya y empieza a practicar tu costura. Acá tenemos un enterizo un poco diferente con tirantes muy finos con lacitos para que la nena se vea súper tierna. La forma de rediseñar hoy día es el boom. Así que no botes nada, no botes ni retazo de tela. Aquí tenemos una forma de nosotros rediseñar utilizando la pechera de un body y agregándole una tela para convertirla en una faldita. Miren cómo nosotros podemos agregar este body y convertirlo en un suéter. Se ve súper, súper lindo con ese voladito de muchos colores en la parte de la pechera. El siguiente es un conjunto con estampado de cono de lado, lo cual inspira mucha ternura. Así que aprovecha este tipo de estampado. En esta ocasión, por último, tenemos este body donde tenemos esta combinación tan perfecta. Me encantó ese voladito y ese corte ovalado. Pon en práctica cada uno de los detalles y ya verás cómo ganarás dinero con tu costura. Nos vemos en un próximo video.